La Palabra del Señor El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Queridos amigos, la palabra de Dios aquí nos dice todo, ¿verdad? Entonces, es un examen de conciencia. Incluso aquí nos hace lindas preguntas para que nosotros podamos responder. Y cada vez más, es como esa gotita de agua que va calando, va golpeando hasta que perfora una roca. El rencor y la ira son abominables, no podemos vivir con la maldad, no podemos vivir con la ira. Tenemos que ser compasivos, porque tanto ira como rencor son patrimonio del pecador, patrimonio del rencor y del enemigo de Dios. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, se dan cuenta. Pero después, queridos amigos, si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿qué pretende? Que el Señor lo sane, pretende que el Señor lo sane. Y nosotros muchas veces somos así, ayer. Entonces, pedimos para nosotros, pero no somos capaces de dar a los demás la parábola justamente de aquel que le pide, le implora y se le perdona, pero millones. Y él no es capaz de perdonar a su hermano. Perdonemos de corazón. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.